Polito es una empresa que tiene 40 años en el mercado, hace 40 años producimos ropa infantil, desde bebés de 0 meses hasta niños de 12 años. La marca es una marca alegre, divertida, incluyente, que trata de vestir siempre como a los niños de la vida real, a los niños alegres. Nosotros hacemos, la principal fibra que utilizamos para la creación de las prendas es la fibra del algodón, más o menos en un 85% la utilizamos porque consideramos que es importantísima para este segmento de los niños.